La doctora Claudia Shein Bampardo anunció que la actual secretaria general de Morena y todavía senadora Citlaly Hernández encabezará la nueva Secretaría de las Mujeres en su gobierno. La morenista destacó que Hernández Mora tiene 34 años y es una activista feminista y política nacida en el oriente de la Ciudad de México que tiene estudios de comunicación con especialidad en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además ha sido electa como diputada local en 2015 y senadora por la Ciudad de México en 2018, en ambos casos siendo la más joven del Congreso. Citlaly Hernández es además fundadora y militante del partido Morena. En 2012 formó parte del movimiento Yo Soy 132 y es fundadora de la Internacional Feminista que agrupa a mujeres militantes y políticas de izquierda de todo el mundo. Para el próximo gobierno que inicia el 1 de octubre, Citlaly Hernández encabezará la Secretaría de las Mujeres. Y ahora vamos a más detalles.